Saludos para todos, bienvenidos a nuestra transmisión del día de hoy, estamos juntos para disfrutar del cortido. El clima decidió ser protagonista y nos regala esta lluvia que, como ustedes pueden ver, en verdad es importante. Para el cuerpo arbitral será una muy buena prueba de cómo pitar encuentros así. Se supone que es todo un reto porque el campo primero es muy rápido y después puede ser bastante lodoso. ¡Ay, nanita! ¡Qué miedo que no se lesione nadie! Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Ay, nanita! 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 ¡ ¡Así que comenzamos una vez! Fernández Fernández El balón va hacia adelante ¡Desvían hacia arriba! Breitenbrook Comienzan otra vez a tocar ¡Están buscando la salida! ¡Atención que viene de otro golpe! Los cuales llegaron a jugar Pero él nunca lo hizo Una muy buena demostración de pasos Los cortes ¡La bola a su derecha! ¡Eran centro! ¡Impactó el balón! ¡No hombre! ¿Y eso qué fue? Un contrataque perfectamente llevado Casi logran anotar ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la oportunidad de ganar! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la oportunidad de ganar! ¡No pudo de veras meterla en ese... Hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión este paso! La maneja en largo Intenta alejarla de la zona de peligro La recupera y puede volver a intentarlo Tremendo centro ¡Frenan en centro! ¡Decide ir largo! ¡La patea hacia adelante! ¡Disparo largo! ¡Disparo largo! ¡Y salió el balón! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca Casi del estadio! ¡Qué lindo espectáculo de fases! ¿Quién puede seguirlo? ¡Y la defensa se mantiene firme en el fondo! ¡Esto es un gran ejemplo de una excelente defensa! ¡Esta es la oportunidad para Federico Entrada! La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar ¡Esta es la oportunidad para Federico Entrada! ¡Y levanta la bola! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más impresionante! ¡La juega Sanaria! Fernández Tiene un largo trazo hacia adelante Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Intenta filtrar ¡Ahí fue un parámetro en la banda! Y ahí va una pelota larga Suena el silbatazo ¡Es momento de tener tiempo! No existe la mínima posibilidad De que esta estrategia funcione No hay actitud, no hay posibilidad No hay absolutamente nada Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador Pero sí que lo han intentado Es un juego interesante Con un buen desarrollo ¡Volvamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Volvemos a las acciones. Primeros 45 minutos sin nada que destacar. Muchas ganas, pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas. Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco de magia al tema. Y juegan hacia adelante. Muestra pierna, pero al final nada de éxito. Y para todos aquellos que querían goles, pues vean otro partido porque este es infumable. Es una verdadera vergüenza de tercero a cero. Y la mandan adentro. Jugar un poco retrasado. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Va al flanco del adversario. Salen sanos y salvos de peligro. Progreso aceptable por la izquierda. Fernández. ¡Qué jugador, madre mía! Pase al segundo palo. ¡Disparo al alto! ¡Gran soldado del guardeneta! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Y devuelven la pelota al centro. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo. Balón largo por arriba. Comienzan a construir con Gabriel Hachen. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Primero, Fernández. ¡La recuperan! Esta va a ser su última, su última oportunidad. Parece que esos muchachos ya no quieren saber nada del partido. Están tocando la pelota en medio campo y no se ve que vayan a aprovechar los últimos instantes de este juego. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Breitenbrook. Ese balón está largo. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. Muy bien los dos porteros. Los dos equipos se quedaron cortos. Así de sencillo. Uno será más contento que el otro, pero el balance final es que no se hicieron daño. Amigos, se ha terminado esta transmisión a nombre de señor Luis García, Cristian Martinoli les da las gracias. Buenas tardes, nos vemos en la próxima.